Música Hemos trabajado la reconciliación, que es lo que nos espera. Es el trabajo más grande y es el trabajo donde involucramos a todos, al Estado y a nosotros, que somos la sociedad civil. Entonces, para mí la reconciliación tiene dos caras. La cara social que se encarga de las estructuras, de los procesos basados en la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición, que ayuden a reconstruir la sociedad. Ahí tiene que ver, en primer lugar, la memoria. Por eso ya se creó un organismo para la memoria del conflicto, la reparación de las víctimas. Se debe, como acaba de pasar, crear también un sistema, como se creó, un aparato judicial especial para esto. Pero esa es una cara. La otra cara es espiritual, porque si el Estado creó una comisión de memoria, las leyes no pueden forzar la sanación que hay que hacer en el corazón de los colombianos. Y si el Estado ha creado una instancia jurídica, él no puede garantizar el perdón. Y sin perdón no hay reconciliación. Entonces, eso me parece que ese presupuesto es muy importante. ¿Qué le viene al país? Reconstruir las relaciones. En todas nuestras casas hay unas bellísimas telarañas, que las arañas han ido pegando con su saliva puntico por puntico. Llega nuestra mamá o una persona y con un plumón las rompe. Eso nos pasó con el tejido o con el entramado social. Y esto es indispensable reconstruirlo, reconstruir las relaciones, crear confianza. En estos días uno de ustedes, los periodistas, me preguntaba, ¿y qué hacer si uno sí puede confiar en los otros? Yo le dije, si no hay confianza, no hay construcción comunitaria. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Volvernos a encerrar llenos de miedo? No. No, crear confianza. Otro elemento que hemos trabajado mucho aquí en este congreso, con todas las personas que tienen experiencia, porque hay muchos de los que están allí que son víctimas. Entonces, el poder nosotros soñar una Colombia que, me pongo yo en primer lugar porque yo soy el más viejo de todos ustedes, ni yo ni nadie ha conocido. Y es una patria en paz. Porque si uno regresa hasta el año 48, yo ya tenía un año en el año 48, pero ustedes no. Entonces, no podemos, es decir, es necesario soñar en una Colombia nueva, porque no es que hubo un estado paradisíaco y entonces volvemos al paraíso perdido, sino que tenemos que mirar para adelante, ya no amarrarnos al pasado. Creo que la reconciliación genera esas libertades, liberación a través del perdón. Y entonces mirar para adelante con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que sabemos hacer, con la riqueza increíble de las regiones de Colombia, que vamos a hacer, y soñar esa patria desde las regiones y construirla desde las regiones. Que se avance en el diálogo con el ELN. Eso es también una realidad que esperamos. Lo que estamos trabajando con estas comunidades que están aquí representadas son 650 comunidades que están representadas, que vienen de las zonas donde el conflicto ha tenido mayor impacto en el país. Y queremos preparar desde ahora lo que va a ser la intervención de la Iglesia y de las comunidades en la fase posterior a la firma de los acuerdos con las FARC, y ojalá a lo que será el desarrollo de conversaciones con el ELN. En primer lugar, pensamos que la fase posterior a la firma de acuerdos es una fase muy compleja. Es una fase muy difícil para la cual el país no se ha preparado todavía suficientemente. Porque tenemos que hacer acciones de prevención. Analizamos los nuevos conflictos que hay en el país. Y publicamos el miércoles una encuesta, una investigación sobre la violencia urbana en cinco ciudades del país que nos da unas luces muy importantes de hacia dónde se puede enrutar la conflictividad y la violencia en Colombia en la fase posterior a la firma de los acuerdos. Pero la fase posterior a la firma de los acuerdos es siempre una frase compleja en términos, no solamente de seguridad como protección de las personas que han estado involucradas, sino de seguridad como creación de condiciones para que la gente pueda expresarse de otra manera, pueda aprender otro tipo de relaciones. Hay una segunda cosa que nos parece muy importante y en la cual nos estamos preparando, es que le toca a las comunidades hacer seguimiento a los acuerdos que se firmen en La Habana. Los acuerdos sobre justicia requerirán que desde las comunidades que se han sufrido las atrocidades se pueda participar con los testimonios de las víctimas, pero también con los testimonios de los testigos, con la verdad que ha sido construida por las comunidades mismas. Y eso tiene un peso muy importante para construir la verdad del conflicto y para ayudar en los procesos de judicialización. Entonces estamos trabajando en cómo las comunidades puedan hacer seguimiento y ellas mismas ser veedoras de que los acuerdos que se pacten se van a cumplir realmente. Porque quienes van a hacer la veeduría de los acuerdos de que la paz es una realidad son quienes están en el terreno donde se ha desarrollado primordialmente la guerra. Y hay un tercer factor que nos parece importante preparar y en el cual estamos trabajando es el mantenimiento de la paz. Eso puede durar, como se ha dicho, un par de décadas, eso puede durar años. Y el mantenimiento de la paz tiene un componente muy importante que es el fortalecimiento de la democracia. Acerca yo una democracia eficiente, que responde a las necesidades y a los derechos de la ciudadanía, una democracia que es capaz de restituir los derechos de quienes han sufrido. Quisiera decir que en ese ambiente hoy nos unimos nosotros a la cumbre que hay sobre desarrollo sostenible lanzando una iniciativa que la vamos a desarrollar en todas las comunidades que hemos denominado de cuidado de la creación. Eso tendrá que ver con el tema de cómo superar los conflictos de uso ilícito, cómo proteger realmente los páramos, cómo proteger mucho más el medio ambiente teniendo en cuenta que el conflicto armado en Colombia hizo un impacto no solamente en la vida de la gente, sino un impacto muy serio en el medio ambiente y en la naturaleza. Sí, en las aproximaciones que se han hecho, como siempre lo hemos hecho nosotros, no somos negociadores, somos facilitadores. Y en ese sentido la Iglesia ha participado. A ver, hay como varias cosas que tener en cuenta en este acuerdo. Lo primero es que esto se recibe con un sentido muy grande de responsabilidad. El país queda con una responsabilidad en todo lo que tiene que ver con justicia, no solamente la justicia transicional que se ha acordado, sino en el sistema general de justicia. Y nosotros tenemos que entender la responsabilidad porque, como decía ahora, hay que asegurar que no se perpetúe tampoco la impunidad. Hay una impunidad histórica que se ha construido y se ha tejido a lo largo de muchos años en los que no se han reconocido e identificado todas las atrocidades del conflicto. Hay una impunidad judicial. Sabemos que en Colombia muchos procesos no llegan a culminar. Muchas investigaciones no han resultado. Y que muchas formas de sanción son complejas porque las cárceles nuestras no resocializan, no cumplen con la finalidad de lograr que la gente vuelva otra vez a convencerse y a actuar de una manera ciudadana. En tercer lugar, hay una impunidad moral porque no hemos acostumbrado a justificar el mal. Y hemos comenzado a pensar que las víctimas son responsables de su propia tragedia. Entonces, en esa cultura de la ilegalidad que hemos formado, hay un desafío muy grande y hay una forma de impunidad social porque la sociedad no ha sido capaz tampoco ella misma ni de acoger adecuadamente a quienes sufren, ni de sancionar de alguna manera socialmente a quienes han cometido atrocidades. Entonces, hay un primer bloque de responsabilidad que nos lanza a nosotros este acuerdo sobre justicia en La Habana. Lo segundo es que tiene un componente también de ser una llamada a la reflexión sobre cómo la gente puede cooperar para que la justicia sea eficiente. En los procesos que se vivieron en Sudáfrica y en otras partes de América Latina misma, las experiencias nos muestran que la verdad de los testigos es muy importante en el momento de judicializar y de aclarar los hechos ocurridos a lo largo de un conflicto. Entonces, la reconstrucción de la verdad, para saber que una persona confesó adecuadamente en el momento que era y no posteriormente porque eso cambia completamente el esquema, esa construcción de esa verdad tiene mucho que ver con las comunidades donde se vivieron los hechos y tiene que ver con los testigos. Y ahí hay un llamado a que esa verdad sea recogida de manera compleja, porque hay la verdad que cometieron las atrocidades, hay la verdad de quienes la sufrieron directamente, hay la verdad de los testigos. Y en este caso los testigos son múltiples. Hay un tercer factor que me parece que es muy importante en esto y es que estos acuerdos muestran también una necesidad y es entender la justicia de una manera mucho más amplia que el tema de la privación completa de la libertad en un centro carcelario. Lamentablemente los centros carcelarios en nuestro país primero están llenos de gente, están sobrepoblados en unas condiciones muy difíciles y dolorosas. Esta semana fue la fiesta de la Virgen de las Mercedes y estuvimos reflexionando también sobre en qué condiciones está la población carcelaria en Colombia y de qué manera el Estado para cumplir con su deber de tutelar los derechos de esa población y asegurar su resocialización tiene que hacer un ejercicio muy grande. Entonces tenemos ahí unos niveles que nos parecen de la mayor importancia. De manera que estos acuerdos buscan el encuentro entre la necesidad de paz, la aspiración de paz y el clamor de justicia. Cuando en un proceso se encuentran esas dos cosas, la aspiración por la paz y el clamor por la justicia, el proceso va madurando. Eso es una señal de madurez de un proceso. Porque lo más difícil es lograr que haya encuentro entre esos dos factores y eso es lo que la sociedad colombiana hoy está discutiendo desde múltiples horizontes. Nosotros lo vemos con mucho respeto, pero nos parece que hay que pensar esto en función de qué es lo mejor para el país y qué es lo que realmente respondería a las posibilidades de poner fin a las atrocidades del pasado. Bueno, señor Ufina, entiendo, de acuerdo a lo que ha dicho, usted ya de la vez que no necesariamente los miembros de la FARC van a ir a una cárcel. O sea, están de acuerdo, como lo dice precisamente lo que llamaba La Habana, no necesariamente cárcel. Para dar las penas es una granja vírgula, etc. Sí, pues esa es una parte de este acuerdo que se ha logrado, pero nosotros también esperamos que ahora se haga el análisis que hay que hacer dentro de los organismos del país y de la justicia también internacional, que ha acogido en general el documento y que quiere hacerle también sus observaciones. Y creo que es justo que se haga también un análisis para que quede en definitiva lo que va a suceder. Por señor Ufina, el hecho de que se haya establecido una fecha concreta para finalizar los acuerdos de paz, que se haya establecido que el máximo en marzo de 2016 se llega una firma de la paz y dos meses después, en mayo, se ve la dejación de las armas. ¿Es importante que se haya establecido un cronograma tan estratégico, tan complejo? Sí, en eso hay como una variedad de opiniones. Unos que quisieran que sea ya, otros que han opinado que es corto. Yo pienso que aunque es corto, el Estado tiene que empezar a organizar todo lo que se requiere para poder empezar un tiempo de posacuerdo. O sea, me parece que es justo porque llevamos, dentro exactamente de dos meses, vamos a cumplir tres años de estar dialogando. Entonces, yo creo que se ha dado espacio, que se ha dado oportunidad para escuchar, se ha construido comunitariamente. Entonces, pienso que también un proceso demasiado largo nos cansa para emprender el trabajo más largo que nos espera. ¿Cómo se logra para que haya un conocimiento en este proceso en todo el país? Muchas gracias. Yo quiero complementar un poco sobre el tema de justicia y es esto. Cuando se habla de justicia hay que pensar, ¿para qué las penas? No solamente qué tipo de penas, sino para qué, qué es lo que buscamos, qué es lo que el Estado debe lograr a través de unas acciones punitivas, porque no es encerrar a la gente por encerrarla. Por venganza. Por venganza. El Estado tiene que saber para qué está castigando y en ese sentido, cuando hablamos de penas, hay que mirar que haya una finalidad y esa finalidad se cumpla. Por eso hoy, ya en la legislación colombiana hay penas alternativas. No todo el mundo va a la cárcel en la legislación colombiana actual. Y pienso que leyendo con calma los acuerdos de La Habana, dependiendo de las circunstancias, habrá una modalidad u otra de penas. Lo que me parece que aquí hay que mirar con calma es hacia dónde vamos y qué es lo que queremos lograr. Y una segunda cosa que es muy importante es que en el corazón de la justicia sí hay una cosa que es sustancial, que es la reparación a la víctima. Entonces, a la hora de justicia no debemos olvidar a quienes han padecido las atrocidades. Voy a terminar y le contesto a él. Entonces, la justicia tiene que estar enfocada también en la otra cara, en las víctimas, porque es que desligar el tema de víctimas del tema de justicia es reducir la justicia solamente a un hecho punitivo y no a un hecho restaurativo. Y aquí eso tenemos que, digamos, profundizar en él, porque estamos hablando de millones de personas que requieren que les sean restaurados sus derechos. Para ello hemos diseñado una pedagogía, una pedagogía comunitaria, que queremos que venga desde la base, crear un proceso que surja de la base hacia arriba, que sea capaz de involucrar a las comunidades para que ellas mismas diseñen el tipo de sociedad que quieren construir en paz y reconciliación. Entonces, es una dinámica de pedagogía que involucra muy fuertemente a la comunidad para que ellas reflexione sobre la justicia, reflexione sobre el tipo de desarrollo, reflexione sobre qué le significa y qué le implica la reconciliación. Comunidades fuertemente heridas, cómo pueden emprender el camino del perdón, por ejemplo. Es una pedagogía que lanza una serie de cuestionamientos y ya la estamos practicando, ya se está moviendo, digamos, un proceso y eso es importante decirlo. Ustedes hablaban ahora precisamente de la importancia de la verdad y que se recoja desde todos los puntos de vista de esa verdad. ¿La iglesia va a aportar en algo en esa reconstrucción de la verdad para la justicia? Ahora hay varios niveles ahí. Sí, uno es lo que estamos haciendo con las comunidades que están acá, que es animar a que participemos vivamente en el proceso de reflexión, porque es que la gente viene ya comprometida en buscar que se aclaren los hechos, que se haga justicia también en favor de ellos, así que se les reconozca, porque un tema que tiene Colombia es que pasamos por el reconocimiento de quienes han cometido en el pasado hechos de violencia, pero ¿cómo logramos que sean reconocidos quienes los han sufrido? Ese es el ejercicio que estamos aquí en este Congreso de la Reconciliación. Hay una palabra que es reconocimiento. Y lo otro es que estamos también haciendo como una reflexión muy a fondo sobre lo que la iglesia ha hecho, ha sufrido, lo que la iglesia ha vivido a lo largo de estos años del conflicto. Y no con la intención de que nosotros seamos, digamos, enfocados como un grupo victimizado solamente en alguna circunstancia, no, es mirar la complejidad de qué hemos vivido, porque todo eso lo tenemos que hacer todas las distintas instancias de la sociedad colombiana. Es toda la sociedad la que ha sido tocada, pero nuestra base, que son las comunidades, queremos hablar de la iglesia, esta es la iglesia viva, las comunidades, estamos trabajando muy activamente en analizar los procedimientos y la forma como vamos a ayudar para que la justicia sea verdadera también en el caso del reconocimiento de las víctimas. ¿Cómo avanza la comisión de memoria que habían anunciado ustedes por parte del Ejecutivo Pago? ¿Hace un día? Sí, eso está funcionando. Hemos dado un paso primero que fue recoger todo lo que está escrito y publicado sobre la conexión o lo que la iglesia ha hecho o dicho o sufrido a lo largo del conflicto. Esa primera evaluación, el revisar el estado del arte, lo estamos ya concluyendo. Estamos entrando en una fase siguiente que es comenzar a mirar historias, a escuchar quiénes han estado, digamos, al frente de iniciativas, quiénes han sufrido, en fin, estamos en un proceso muy detenido de entrar como a hacer una investigación ya de primera mano. En esa fase estamos. Señor Rufina, buenos días. ¿Cómo es el hecho de que mientras la comunidad internacional ha cogido, la CPI, la parte de la internacional, Estados Unidos y la Unión Europea acogen este acuerdo en Colombia, hay una jaudía para despedazar la fuerza? Yo creo que las voces disidentes es necesario también que las escuchemos, porque al analizar las cosas pues se mira qué tanto hay de verdad y qué tanto no. Entonces a mí me parece que ningún colombiano puede, o sea, nosotros tenemos que salir de una cultura de exclusión y pasar a una cultura de inclusión, o sea, tenemos que hacer una construcción con todos, entonces a mí me parece que esas voces siempre habrá en todos los procesos comunitarios y más en un macro proceso como es el que vamos a entrar, pues el que haya voces disidentes es normal, porque de lo contrario significaría pues que ya todo se arregló. Entonces eso me parece que hay que escuchar. Señor, ¿hay tranquilidad en el hecho de que hayan quedado por fuera de amnistías, delitos internacionales o de derechos humanistas como el secuestro, la tortura, la violencia sexual, el desplazamiento? ¿Hay tranquilidad en el acuerdo en el que ha dado por fuera de amnistías estos delitos? Eso, por lo menos tenemos un marco y es que en los acuerdos de Roma que dieron lugar a la Corte Penal Internacional se establecieron los parámetros que Colombia no puede abandonar. Entonces el hecho de que se cumpla con esos parámetros y que los delitos de la humanidad no pueden ser amnistiados, eso es un paso que es muy importante porque nos coloca a nosotros dentro del marco de la justicia internacional actual. A lo que dice el señor Arsospa me parece también muy importante en el marco de decir este proceso tiene que ver con la democracia nuestra. Entonces una democracia que es capaz de plantearse desde distintos horizontes el asunto es muy importante. El desafío es que caminemos hacia la construcción de un proyecto de sociedad en el cual nos podemos encontrar todos, respetando esa diversidad que hay en el pensamiento. Y eso depende de todas las orillas que seamos capaces de identificarnos y seamos capaces de asumirnos como tales, porque en un proceso tan histórico como este, con una profundidad de la que estamos hablando, es muy importante que todas las voces sean escuchadas con detenimiento y que todas las opiniones sean expresadas de la mejor manera posible pensando en el modelo de sociedad, en el tipo de sociedad que queremos vivir. ¿Qué retos y qué desafíos se esperan ahora frente a una eventual negociación? Es muy difícil adivinar, ¿no? Porque primero no conocemos todavía qué puntos en esta parte que es, digamos, secreta, que siempre el gobierno ha utilizado como se hizo con las FARC, hubo un momento en que se sentaron para decir vamos a trabajar estos cinco puntos. Entonces eso todavía no lo conocemos, yo no me atrevería a opinar porque... Yo puedo decir tal vez una palabra sobre eso y es esto. En el caso del ELN lo que es muy importante es que realmente esa negociación conduzca a completar el cuadro del fin del conflicto armado. El gran propósito del fin del conflicto armado tiene un componente muy importante que es la guerrilla de las FARC, pero no debemos olvidar que hay otra guerrilla y eventualmente una disidencia del EPL. Pero entonces la complejidad de lo que hemos denominado conflicto armado abarca esa diversidad de guerrillas y de ahí la importancia de esas negociaciones. Lo que es el arzobispo es cierto, no es, digamos, más allá de la agenda que se pacte, la cual respetamos completamente. Hay un desafío grande y es cómo completar el panorama del cierre del conflicto armado. Un punto importante que surgió del acuerdo que se discribió hace unos días es el tema de la dejación de armas. Para precisamente poder acogerse a esa jurisdicción especial es necesario que los perifiantes entreguen las armas o dejen las armas, como lo dice específicamente el acuerdo. Pero se ha suscrito, digamos, una discusión sobre el término, que se deben dejar o entregar. La iglesia estima necesario que se entreguen, que se destruyan, que se dejen. ¿Cuál debe ser? ¿Qué debe pasar con las armas de las armas? A ver, en el tema de dejación de armas hay como dos componentes que son muy importantes. Primero hay una fase, y eso está bien, que hay una fase que es lo que llamamos de reinserción y reincorporación. Pero esa fase de reinserción y reincorporación le tiene que acompañar una fase que es lo que denominamos dejación de armas. Y en el tema de dejación de armas hay una, ciertamente hay un espectro de posibilidades que es de carácter técnico. La iglesia no entra en la técnica de cómo se va a hacer ese procedimiento. Simplemente decimos, nosotros queremos una sociedad donde el monopolio de las armas esté en manos del Estado y donde realmente nos acojamos a lo que el Papa llamó el marco de la institucionalidad o la legalidad, el derecho nacional e internacional. Eso es, como lo expresó el Papa, reúne las aspiraciones de la Iglesia colombiana. Con señor Uribe, ¿qué tan importante es el hecho de que haya quedado conciliado en el acuerdo de que para quienes digan la verdad y a tiempo de más haya penas de relaciones hasta de ocho años y para quienes no la digan o la digan también apenas hasta de veinte años? Pues yo creo que es positivo, porque lo que se busca es poder construir la paz sobre la verdad, sobre la reparación y sobre la justicia, que en este caso pues aparece allí mencionada en esos términos de años. ¿Pero de acuerdo con las penas alternativas, señor? Pues es lo que tenemos en el contexto internacional, como decíamos, señor Héctor, pues la Iglesia también es respetuosa de eso. Yo respondería con lo que el Papa nos dijo el domingo. Dijo, hágase el proceso respetando la institucionalidad del país y del mundo. Entonces yo creo que en eso es muy claro. Ahora nosotros tomamos este camino, tenemos que hacerlo sin desconocer la justicia también internacional que hemos suscrito.